Hola, soy Javier Vidal, es Código Fama Internacional, representante de España y quería mandar un saludo a Código Fama Exclusivo y a todos sus seguidores por todo el apoyo que nos han dado desde el programa, ya van casi 7 años y todavía se nos sigue recordando y nos siguen apoyando y llegando continuos agradecimientos de todas partes de México y de aquí España lo agradezco mucho de verdad y mandar un abrazo muy muy fuerte a Daniel Peña, organizador de esta página y agradecerle también todo su apoyo durante tanto tiempo Muchos saludos a todos desde España